En todos los centros de salud y hospitales de la provincia se lleva adelante el paro de médicos nucleados en AMRA. Medida de fuerza fue por sordera institucional, a veces yo siempre digo eso. Nosotros pedimos, la paritaria en marzo se cerró, se firmó y después hubo algo en agosto, donde no se firmó y bajó por decreto el gobierno todos estos aumentos. Nosotros estamos pidiendo que se nos reabra esto, pero no se reabrió. Hicimos la presentación formal, después de 10 días, si no te la contestan vos podés habilitar y hacer algunas cosas como es esto. Sucede lo del policía en el hospital provincial, entonces priorizamos la seguridad sobre esto. Pero la gente había votado un paro por falta de apertura de paritaria, por falta de seguridad, por falta del pase a planta de los licenciados en bioimágenes y de enfermería, la falta de aumentos sobre algo de 2020. Guardias activas, guardias activas de emergencia, o sea, todo un desastre. Uno de los reclamos principales es que terminen de pasar a planta permanente todos los trabajadores de la salud que ingresaron al sistema público durante la pandemia. Horas sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas, urgencias y emergencias, y lógicamente la frutilla del postre pase a plantas. ¿Y a muchos trabajadores que todavía no han pasado a planta permanente? ¿Con números y coma? 2.646. ¿Estaron en pandemia? Sí, 2.643 y a nosotros nos quedan 1.646. O sea que de 997 son de la administración central y 1.600 son nuestros. Hoy esperemos que en la legislatura, en diputados, se apruebe la otra media sanción que le va a dar esa libertad a los mayores de 50 años para poder pasar a planta. Está bien, no se podrán jubilar, no se podrán jubilar, vamos a ver. Pero ¿qué pasó? A ellos no le preguntaron si tenía 48, 50, 52. Loco, hay que laburar. ¿Y qué hicieron los colegas? Se pusieron el overall y fueron a trabajar. Gracias.